... Como cada día el Boletín Oficial trae novedades. Pero hoy trajo una novedad muy particular y muy polémica. Sí. Muy polémica. Todo lo polémica que puedas imaginar. Te diría muy particular, como vos dijiste. ¿A quién nombraron, Paulino, en la sección nombramientos? Sí. Ariel Alonso Zapata, en el cargo de Director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, que conduce a Aníbal Fernández. Bueno, hasta ahí nada raro, ¿no? No, claro, es un nuevo cargo, es una persona, nombre, apellido. Nombramiento. Nombramiento. Ahí ves el Boletín Oficial, que miramos nosotros todos los días, a diario. Perfecto. ¿Quién es Ariel Alonso Zapata? Que si no la gana la empata, ¿qué? Perdón. Lo tenías que decir, está bien, tú viste bien. Tú viste bien. El adiestrador de Dilan Fernández. ¿Quién es Dilan Fernández? El perro del presidente. Solo si no se toman bromas ciertas cosas, la pasa mejor. Por eso lo hice. Claro, claro. O sea, ¿el adiestrador de Dilan qué es? Es actualmente director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad. O sea, aquel que no cumplió la cuarentena, aquel que transgredió las normas. Estaba en la fiesta. Aquel que hizo lo que ningún veterinario podía hacer, aquel que estaba en la fiesta con Fabiola. ¿Sabes cuántas visitas? ¿Saben cuál es la condena? ¿Sabes cuál es la condena? Postrarle la cara. ¿Podemos mostrar la cara? Bueno, bueno, bien. Por lo menos es una condena social, ¿no? Social no va a haber, digamos, política no va a haber. De hecho, hay un reconocimiento. ¿Cuánto es el sueldo? El sueldo no lo tengo, lo tengo en unidades contributivas, pero yo calculo que debe ser... ¿No lo habrán contratado para que adiestre a los perros de la federal? Puede ser. Va por esa área, exacto. Por los canes de la federal. Está premiando a alguien que hizo las cosas mal. ¿Saben cuántas visitas tiene a la quinta de Olivos? 280.000 pesos va a cobrar, más o menos. ¿280.000 pesos? Sí, claro. Casi como un legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuántas visitas tuvo la quinta de Olivos, Paulino, en 2020, mientras estábamos todos encerrados? ¿Nadie salía de sus casas? ¿Cuántas? Más de 40. Yo lo que quiero marcar... Que adiestraba el perro. O sea, no es que pueda o no ser un eficaz adiestrador de perros y que pueda contribuir con los perros de la federal. Nada está fuera de discusión eso, esta cara que ustedes ven ahí. El problema es que es el que estaba en la fiesta clandestina. El problema es que él nunca cumplimentó la cuarentena por orden y mandato del presidente, pero él mismo sabía que estaba haciendo un delito. Él mismo estaba transitando sin ningún permiso para hacerlo especial, porque no había ninguna normativa que lo ampare, para hacer lo que ningún otro veterinario podía hacer. Esta es mi condena. Luego, si es el mejor adiestrador de perros del mundo, me es irrelevante. Lo relevante es que a alguien que debemos condenar, al menos para un mea culpa... Porque, a ver, cuando fue el vacunatorio VIP, se eyectó a Ginés González García. Se eyectó a otras personas. ¿Por qué? Porque había que pagar un costo. Ayer pidieron un aplauso. Dejemos de cortar, porque Sanini sigue siendo procurador. Pero, perdón, ayer pidieron un aplauso el propio presidente para Ginés González García en el CSK. Pidió un aplauso en un acto que tuvo el presidente del CSK. Y todo el auditorio lo aplaudió. A Ginés González García, el del vacunatorio VIP. Porque, claro, Carla Bisotti es la ministra. Hoy, y era la encargada de la campaña de vacunación, y no sabía que estaban vacunando, mejor dicho, sabía, en el propio ministerio. Que esto ya lo hablamos. Cuyos padres, además, se vacunaron en el primer día que se habilitó la vacunación a los mayores de 70. Que nunca explicó. Y Sanini, el mismo que se vacunó, se vacuna él mismo, siendo el jefe de los abogados del Estado, con un sello que dice personal de salud. O sea, él se vacunó y asentó que era personal de salud, a sabiendas, jurídicamente, de que eso en ningún caso ocurría. No solo él, también la mujer. Y ni hablar de la justificación, ¿no? Bueno, pero además, Paulino, una de las cuestiones por las cuales se termina reabriendo después por parte de la Cámara Federal, es que Sergio Rodríguez, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, dijo, además, en el Hospital Posadas, hay 385 personas que se vacunaron como personal de salud y que no se sabe si son personal de salud. Le doy una a Ariel Alonso Zapata. Paulino, es muy buen adiestrador, porque cuando llegó Alberto Fernández con Dylan a la Casa Rosada, se portaba muy mal. Bueno, finalmente pudieron... Porque se peleaba con Proser. Se peleaba, exactamente. Es de otro perro. Así que, bueno, en ese sentido es buen adiestrador. Nos ha adiestrado los dos, entonces. Sí. ¿Ustedes me están hablando en serio? Es vergonzoso. Nos vamos a la calle.